... ... Pues llevamos cuatro años en el paro, tengo dos críos, no encontramos trabajo, no tenemos ningún tipo de ingreso ni de prestación ni nada, vivimos pues como vamos pudiendo y estamos también en plan desahucio y a ver... Pero como sigan así esto va a acabar muy malito, muy malito, va a acabar la cosa muy mal porque la gente no aguanta, ya es que no hablamos de cosas básicas, el poder pagarte la luz, poder comer, poder a los críos que lleven sus libros al colegio, tampoco hay subvenciones, no hay ayudas, o sea que cada vez más paro, más paro, más paro y no se frene esto un poquito. No sé, nosotros lo llevamos jodido, pero anda que lo que nos viene... Somos unos cuantos que estamos pues mal, la verdad que mal, no tenemos trabajo, estamos en el paro, luchando día a día que si uno te da un, como digo yo, un paquete de lentejas, el otro te da un cigarrillo, el otro siempre entre todos un poco, pero no es una situación que puedas decir que vas a salir, no, no, eso no es nada, o sea, no tenemos ningún recurso, de ninguna parte, ni de ayuntamiento, ni de nada, o sea, nada, estamos aquí totalmente ahora mismo pues, pues tiraos, tiraos, y lo que se tiene que tratar es que se oiga, y que nos oigan decirlo, que como estamos. Es que yo eso del tema de recorte, recorte, lo que están haciendo es de tal manera recortar, recortar, que te están quitando ya, llegan a quitarte hasta la humildad, te quitan personalidad, te quitan todo, para siempre el mismo tema de recorte, 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 cuando no lo van a conseguir nada, con ningún recorte. Está claro que no, y lo que no se puede seguir es estando así, de esta manera, y que por mucho que se hagas a la calle, pues mira, nosotros salimos a la calle, nos movemos, nos manifestamos, todo, o sea, pero eso de los recortes, yo no sé, yo no entiendo en política, ni mucho menos, ¿no?, pero yo no lo veo, yo no lo veo, no lo veo, no veo nada positivo en ese aspecto, la verdad.